Bien, muy bien. Bueno, recorriendo la obra del hospital. Sí, tenemos la visita del vicegobernador de Munistro y bueno, estamos recorriendo la obra que ha retomado su ritmo, a buen ritmo y bueno, tratando de hacer todos los esfuerzos para que se pueda finalizar cuando esté terminando este año. Muy bien, la idea es esa, antes de que este año 2013 termine, la obra esté finalizada. Si Dios quiere, es el nuevo organigrama de obra que existe, así que vamos a poner todo el esfuerzo, sobre todo el económico. ¿El ritmo es el esperado, ingeniero? No, evidentemente, de acuerdo a los casos originales, ya debería haber estado finalizado, pero bueno, las restricciones económicas y presupuestarias hacen que por allí haya que reformular plazos y eso es lo que se ha hecho, se ha retomado hace algún tiempo y bueno, ahora estamos tratando de darle un buen ritmo como para llegar a fin de año y lograr la finalización de la obra. Gracias, vinieron por hablar. ¿Es todo importante, Nelly? Sí, la verdad que sí, muy así de sorpresa, porque no lo teníamos planificado, pero muy lindo y importante. Aparte que también estamos gestionando para colocar el gas en la parte vieja del hospital, ya que va a llegar hasta acá la obra, la idea es que ya incluso llamamos a licitación para poner en toda la parte de la sala de espera, de las habitaciones, la cocina. No sé si vamos a llegar a este invierno, pero desearíamos hacerlo aunque sea para el año que viene. Bien, ¿y esto se le puede pedir a las autoridades ahora con ayuda? Sí, ya nos dieron, ya nos dieron. El senador Pirola nos dio un subsidio y dijo que en la medida que nos necesitemos, una vez que empecemos la obra, posiblemente el intendente municipal también ha colaborado. Y ahora estos muchachos del rock que vienen, también se hace una, o sea, el abuelo, no sé cómo llaman. Las pastillas del abuelo. Las pastillas del abuelo, también. Así que lo recaudado va a ser para nosotros. De todas maneras, no es una obra tan costosa estirar el gas a tallar. Porque la idea primera era hacer así con unas calderas, y eso sí, se nos iba casi a 325 mil pesos y era mucho. Pero ahora este extendido de la red, no. Así que bueno, estamos gestionando todo eso. No para arrancar de nada. Gracias a ustedes, chicas.